La empresa debe ser un mero motor económico, sino debe ser el motor que mueva a las personas y al mundo con un compromiso. Que debe de haber otro camino dentro del mundo de la empresa, pues mucho más un camino de equidad con el entorno, pero tan solamente es una semillita de lo que nosotros aspiramos a ser. Directo Telmar es un call center de todo, desde emisión de llamadas para hacer televenta de seguros, hacemos sondeos, hacemos estudios de mercado, hacemos encuestas para fundaciones, para cámaras de comercio. Aquí trabajan personas con discapacidad física, que era nuestro foco al principio, no hicimos centros especiales de empleo. La tasa de desempleo en personas con discapacidad era muy alta, pero había un dato que clamaba al cielo, por lo menos aquí en cuestión, en Alcalá de Guadeira, que aproximadamente el 40% de las personas vivían bajo el umbral de la pobreza. Ya nos empezamos a preocupar por esos perfiles de personas y las fuimos captando. Y son igual de productivos o más que cualquiera del operador en el mercado. Estaba muy bien, la verdad. Estaba ganando mi sueldo más que decente, con mi tarjeta de gasto, mi coche de empresa. La verdad es que vivía bastante bien. Hoy en día, gracias a ese conocimiento y a esa andadura, lo he podido trasladar aquí, a este proyecto. Para este proyecto, en realidad, ha sido vital ese conocimiento. Por eso, querer demostrar que desde la empresa también se pasa la acción y se pueden hacer las cosas de manera diferente. ¡Gracias!